Una eternidad más tarde A ver El meta Actual es este No se El de artillero como siempre Bueno como siempre no se Esta bien este Artillero El meta es Artillero y para nanar Eso es lo que hay El R lo podéis cambiar si queréis Yo he cogido Obin porque me gusta Y el ninja Para late game y esas cosas A ver A ver a ver como va la cosita Voy a mejorar esto Y pillaré Obin cuanto pueda Uff Mira ya esta 1500 Ya tengo lidra Voy a farmear ahora Pillarme más De estos Yo que se Este irá de abajo Irá yo que se A lo del Wall Street Cuanto pueda Este tío Tal vez le pueda matar ya A ver A ver lo voy a intentar Nah no puedo Si le tiro cerámicos Podré matarlo No puedo No puedo tío No puedo Estoy intentando Matarle Pero no puedo He malgastado Bastante dinero Allí Ahora mismo Estoy bastante bien Vale Él con eso Está farmeando mucho Creo que voy a atacarle Con Mobs Refortados Es que esto es Early Delayed Ya no sé Si podrá Vale Vale Vamos 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 Le gano Le gano Uff Le he quitado bastante No 45 de vida 12.000 Ojo que Nada Dentro de 17.000 Vendo estos dos Me pillo El Wall Street No lo tengo En una buena ronda Pero Algo es algo ¿No? A ver También puedo Matarle ya Le tiro un Zone Dos Zone Reforzado Y ya está Eso es lo que voy a hacer Mira ese Zone Dale duro Voy a lanzarle Unos Moradetes Que está Full Morado Uy Yo creo que puede Defenderlo Ojo Cuidado En la siguiente ronda Me va a tirar Unos DDD Bien Bonicos Ojo DDD 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 Reforzados Let's go Vamos 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 Let's go Y este es el meta Simple Ahora os voy a dejar unos Clips De yo jugando con este meta Y a ver si os gusta Buf Que cabrón A ver Si puede defenderse De este Vamos Vamos Que se cuele Que se cuele Alguno A tope De power Voy a intentar Matarle Si Le he matado Easy El Espíritu De cojed Acaba de gastar la habilidad O sea A ver si con eso puedo matarlo Si, si que puedo GG Y me compro el de 5000 Vaya rata Vaya rata Bueno Vaya rata Me toca a mi A por ellos A por ellos Oh, eh, oh, eh Eh, GG Vaya malo GG Esto es de Early Esta, este meta es de Early Posiblemente me ataque O le ataco yo A ver, no pudo ni defender eso ¿En serio? Lo que debió hacer es comprar el del medio No puedo, no me apagian Con mi Para mí Sigue Entra Si Llega No 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 Pero Vaya Si El Apexa Ape67 Sol Ape67 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 Gracias por ver el video.